Me tardé más en maquillarme que en grabar el contenido que tenía que hacer. Yo no me tengo que desmaquillar porque me voy a tanear, porque tengo los TikTok Awards el miércoles, así que no me puedo ver así de pálida Snow White. Y voy tarde, llega mi Uber en 8 minutos. Me tengo que desmaquillar. Ay, Dios mío. Me gustan esto, o sea... Güey, no llevo ni 5 minutos, o sea, vean lo perfecto que ustedes ven. Qué coraje me da. Le puse al lugar de que voy a llegar 10 minutos tarde. Me voy a dejar media hora tarde. O sea, mi amor llegan sin querer. Ah, pero la niña se quería tanear. Pero bueno, nos vamos a ver vivas el miércoles. Diosas en los TikTok. Güey, siento que voy a llegar y va a ser de que... Dudes, ¿no? Llegaste muy tarde. Aparte el lugar está 30 minutos. O sea, si no me aceptan... Uy, no sé qué voy a hacer. Y ya tengo yo y va a hacer las cosas.